El jefe de gabinete dio algunas declaraciones en un canal de televisión de Buenos Aires. Rápidamente desde Prensa de la Nación entregaron ya un resumen de lo que son las nuevas medidas. Es una resolución administrativa. ¿Se esperaba un decreto de necesidad de urgencia? Es un detalle, digamos. Pero básicamente lo que intenta el gobierno es contener la segunda ola de coronavirus, sobre todo considerando la situación muy compleja que se vive en otras partes del mundo. A ver, lo primero que tenemos que decir, como ustedes lo están viendo en el graf, que suspenden los vuelos provenientes de Brasil, de Chile y de México. Y no es un dato menor, porque estos tres países la están pasando realmente muy mal. Y porque además hay muchos argentinos, en realidad se habla de unos 30.000 en total, han dicho también 27.000, están en estos lugares porque se fueron a vacacionar en los últimos días. Con lo cual esas personas van a poder regresar, pero naturalmente van a tener que comunicarse con la aerolínea para coordinar cuándo y bajo qué condiciones. No va a ser tan sencillo, digamos. Lo que no puede venir es, por ejemplo, alguien a hacer alguna otra cosa, ¿no? No, no. Porque además las fronteras... Solamente los que están afuera tienen que volver, nada más. Las fronteras están cerradas para todo lo que tiene que ver con el turismo. Eso sigue igual. Eso sigue igual. Solamente van a poder ingresar al país aquellos que sean argentinos o residentes en la Argentina. Claro, efectivamente. Ahora, están cerradas para el turismo independientemente del lugar de donde vengan. No puede haber turismo internacional en nuestro país, justamente por lo que estábamos hablando. Más allá de esto, Agustina, que es importante, ¿no? Porque va a generar problemas en aquellos que están afuera, porque seguramente las aerolíneas tendrán que reacomodarse. Para mí el detalle más importante de esta resolución que se dio a conocer ayer tiene que ver con las obligaciones que tendrán al retornar. Exactamente. Por ejemplo, el testeo. Por ejemplo, el testeo. Pero no va a ser un solo testeo. Sí, son tres. Se habla de tres testeos en total. Un testeo que tenés que presentar antes de ingresar al avión para retornar a la Argentina, que eso lo vas a tener que pagar en el lugar donde estés y probablemente te salgan dólares. Claro. Fíjate cuánto te va a salir. La verdad es que ese precio... Te fuiste a Brasil, te vacaciones y volvés la semana que viene. Bueno, antes de subirte al avión en Brasil tenés que pagar un testeo. Efectivamente. Después. Ahora, cuando ingreses a la Argentina y vas a ingresar sí o sí por Ezeiza, porque sigue siendo el único aeropuerto internacional habilitado, vas a tener que realizarse otro testeo. ¿Y pagarlo también? Vos mismo. Bien. O sea, el turista que está regresando de la Argentina. Eso te lo hacen ahí mismo en el aeropuerto. Te lo hacen ahí mismo. En mi experiencia, como les contaba hace algunos días, efectivamente, cuando llegás te llevan hacia un lugar en particular en donde se hacen... Hay distintas cabinas en donde se realizan estos testeos. Y después vas a tener que hacer otro a los siete días. Sí o sí. Independientemente de si diste positivo o negativo. Vas a tener que hacerlo a los siete días para saber cómo sigue tu condición epidemiológica. Bien. Ahora, si cuando llegaste al país, te hiciste el testeo y te dio positivo, automáticamente el gobierno va a designar un lugar para que realices la cuarentena obligatoria. Y también lo vas a tener que pagar vos. Bien. ¿Ok? Si te hiciste el testeo al regresar al país y dio negativo, vas a poder ir a tu casa, pero igual a hacer una cuarentena por siete días. Es decir, depende el resultado de tu testeo es que la cuarentena la haces en un lugar o en otro. Básicamente, no solo para estas personas, sino además para sus contactos estrechos. Porque además lo que tiene que cuidar el gobierno es que el virus se siga propagando, ni más ni menos. Se vuelve a activar un protocolo que se había relajado bastante, porque ahora cuando llegues te van a mandar a tu casa. Tendrán que hacerte un control, porque ya sabemos que de incumplidores se está lleno. Sí, exactamente. No sirve nada el anuncio solamente, sino que van a tener una batería de acciones para poder controlar. Que el que llegue, efectivamente, se vaya a su casa. Sí, y eso es lo más difícil, te digo. Porque estamos hablando de muchas personas. De hecho, en la misma resolución se habla de que se va a habilitar 2.000 pasajeros por día que puedan ingresar a nuestro país y después puede ir cambiando a medida que vayan pasando los días. Pero lo que quiero decir es que son muchas personas que van a tener que controlar. Ahora, en la misma resolución administrativa, se dice que aquellos que incumplan, por supuesto, van a tener algunas sanciones que ya están dispuestas en el artículo 205 y en el artículo 239 del Código Penal de nuestro país. Escuchamos a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, quien ayer, por la noche, adelantaba esto que después, por supuesto, termina haciéndose oficial. Hemos tomado la determinación de suspender los vuelos provenientes de Gran Bretaña, que ya estaban suspendidos, pero ahora sumar a México, a Brasil y a Chile. Suspender los vuelos de procedencia desde esos países. De ese modo vamos a hacer más riguroso el control de frontera también. Todos los vuelos, sin excepción, que vienen de estos países. Sí, se van a suspender los vuelos. Lo que estamos también agregando es que aquellos que, de todos modos, estén llegando en tránsito al país, se tengan que hacer un test rápido, a su costo, en el aeropuerto cuando estén llegando. Y si el caso es negativo, tienen que hacer un aislamiento con un domicilio comprobado y sujeto siempre al cumplimiento de ese aislamiento, ellos y el grupo familiar, durante 10 días. Y si es positivo, acá viene también otra cosa que se está agregando, si es positivo, la autoridad nacional va a determinar dónde se prosigue con el aislamiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a someter a un nuevo estudio, a un PCR ya genómico, que se estudie con más profundidad la cepa de coronavirus que tiene ese pasajero.